Los científicos en realidad dicen que el cerebro entre la tecnología, la naturaleza, todo, el cerebro es el sistema más complejo que en este momento conocemos. Entender la complejidad del cerebro y su funcionamiento que lo convierte en una de las máquinas más perfectas del cuerpo humano. Esta fue precisamente una de las atracciones del túnel de la ciencia, una exposición interactiva de la sociedad científica Max Planck de Alemania, que se encuentra en Costa Rica por primera vez. Se trata de convencer primero, más que nada, a la gente joven de que la ciencia es algo interesante para entusiasmarlos. Por otra parte, también para convencer al público de que hay que invertir fondos públicos en investigación, porque parece que uno investiga y dice, bueno, ¿y qué resulta? Pues los resultados de la investigación básica son muy importantes, porque todo lo que tenemos, en realidad usted piensa en cualquier avance, rayos X o teléfono móvil o lo que quiera, es el producto de una investigación básica. La exhibición posee un modelo vanguardista y hace un recorrido por temas como el universo, la materia, la vida, el cambio climático, la salud, la energía y la sociedad. El Max Planck normalmente lo divido en ocho módulos, cada uno con un tema diferente, todos igual de apasionantes, pero esta vez estamos haciendo un noveno módulo. Es la primera vez que un país se atreve a hacer un módulo Costa Rica, un módulo del país, donde demostramos que todas estas bellezas que trae el Max Planck, todos esos grandes avances, no son solamente de Alemania y de los países desarrollados, sino que son también en Costa Rica y que las universidades públicas están generando esto y creando esto. En los diferentes módulos participaron estudiantes de las universidades públicas, con el fin de explicar a los visitantes los avances que se realizan en la investigación y la importancia de la ciencia en el mejoramiento de la calidad de vida. Este módulo comprende un poquito lo que es la comunicación de las neuronas, cómo se comunican ellas mediante sinapsis, cuál es la producción o cómo es la producción de proteínas en las neuronas para comunicarse entre ellas, hasta lo más complejo que ahorita está en estudio, que por ejemplo es de dónde sale el pensamiento, la percepción, la conciencia, en dónde está situado en el cerebro. El túnel de la ciencia llega a Costa Rica por la iniciativa de las cinco universidades públicas, el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior Sinaes, el Consejo Nacional de Vectores CONARE y el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas CONICIT, con la colaboración de la Municipalidad de Desamparados. La exhibición se encuentra en la Villa Olímpica de Desamparados hasta el 10 de diciembre. El horario de ingreso es de miércoles a domingo de 9 de la mañana a 4 de la tarde y la entrada es gratuita. Para mayor información puede visitar la página www.conare.ac.cr